Hola a todos bienvenidos a Use Your Spanish. Hi everybody and welcome to Use Your Spanish, the place where you can learn the Spanish that you really need. Me llamo Salo y hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de vídeos que está orientada a estudiantes de español con un nivel intermedio o avanzado llamada diálogos cotidianos. Con esta serie de vídeos aprenderás un montón de expresiones y vocabulario que te resultará muy útil para hablar de asuntos cotidianos durante las conversaciones o diálogos en español. En este episodio, el episodio número 1, escucharás una conversación entre Miguel y yo en la cual hablaremos sobre un regalo. Como siempre, este vídeo está dividido en tres partes principales. Primero escucharás la conversación a una velocidad lenta, luego te daré una breve explicación sobre algunas de las palabras y expresiones usadas en la conversación y finalmente en la última parte del vídeo escucharás el diálogo nuevamente pero a una velocidad normal. Y eso es todo. Si estás listo o lista, ¡empecemos! Oye Miguel, he pensado en regalarte algo en estas navidades. ¿Ah sí? ¿Y ese milagro? Nada, que como me has ayudado un montón con lo de las historias para mi canal, pues me gustaría tener un detalle contigo. Uy, qué generoso. Gracias. Gracias. ¿Qué te gustaría que te regalara? Pues, la verdad, no lo sé. Me has tomado por sorpresa. Ya, pero seguro que algo tienes en mente. Pues sí, pero es algo caro y no quiero abusar. ¿Qué va? Dime qué quieres. Vale, pues me gustaría tener el último iPhone. ¿Qué dices? ¿En serio? Te lo dije. Es un regalo costoso. Sin problema. Si lo quieres, te lo regalo. ¿Pero sabrías cómo usarlo? Bueno, no debe ser muy difícil. Y si llegase a ser necesario, tú me enseñas. Ahora sí creo que estás abusando. No creo que tenga tiempo para eso. ¿Quieres que te siga ayudando con las historias? Obviamente. Ah, bueno. Pues entonces seguro que encontrarás el tiempo. Manipulador. ¿Entendiste la conversación? Si no entendiste todas las expresiones, no te preocupes porque ahora en la segunda parte de este vídeo te voy a explicar algunas de las expresiones y vocabulario que se usó en la conversación. En nuestra conversación utilizamos la expresión regalar algo que se usa cuando una persona le da algo a otra persona como un obsequio. En español podemos expresar esto de varias formas. Por ejemplo, podemos decir regalar algo, obsequiar algo, dar un regalo, dar un obsequio, o también podemos decir tener un detalle con. Te voy a dar un ejemplo. Hoy es tu cumpleaños y quiero regalarte algo. También puedes decir hoy es tu cumpleaños y quiero obsequiarte algo o y quiero darte un regalo. O puedes decir hoy es tu cumpleaños y quiero darte un obsequio. O hoy es tu cumpleaños y quiero tener un detalle contigo. Entonces, como puedes darte cuenta, tenemos distintas maneras, distintas formas de expresar la misma idea. ¿Vale? Continuemos. Otra cosa interesante es que en español cuando nos referimos a las fiestas de navidad podemos utilizar el singular o el plural. Es correcto decir esta navidad pero también es correcto decir estas navidades. Por ejemplo, ¿qué planes tienes para esta navidad? o ¿qué planes tienes para estas navidades? ¿Vale? Continuemos. En español existen varias formas de expresar sorpresa. Supongamos que un amigo te cuenta que se ha ganado la lotería y te dice, me gané la lotería. Tú, al estar sorprendido, puedes responder con algunas de estas expresiones. ¿Qué planes tienes? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿De verdad? ¡Venga ya! ¡No te creo! ¿Estás de broma? ¿Estás de coña? ¿Qué me estás contando? ¿Me tomas el pelo? ¡No me digas! Como puedes darte cuenta una vez más, tenemos muchas formas, muchas maneras de expresar la misma idea. En este caso, de expresar sorpresa o asombro. Algunas de estas expresiones se utilizan principalmente en España. Como por ejemplo, ¿qué dices? ¿Venga ya? o ¿Estás de coña? ¿Vale? Continuemos. En la conversación también se utilizó la expresión ¿y ese milagro? Esta es una expresión que utilizamos en español cuando alguien hace algo fuera de lo común y nos sorprende. Queremos saber por qué esa persona está actuando de una forma distinta. Por ejemplo, si tu esposo o tu esposa generalmente no se levanta temprano y de repente un día lo hace y dice me levanté temprano y decidí hacer el desayuno. Obviamente tú estás sorprendido y puedes preguntar ¿y ese milagro? En otras palabras, preguntas a qué se debe, cuál es la causa por la que tu esposo o tu esposa está haciendo algo que no es habitual. Continuemos. En la conversación se utilizó la expresión uy qué generoso. Y aquí quiero enfocar mi atención en la palabra uy que se puede escribir también con h. Esta palabra uy es una interjección que utilizamos para denotar asombro, un dolor físico agudo o incluso vergüenza. Pero en el contexto de esta conversación tiene un sentido de asombro como en el siguiente ejemplo. Uy, qué linda te ves con esa ropa. En esta frase nos damos cuenta de que hay un sentido de asombro. Te sorprende que esta chica se vea tan linda con esa ropa. ¿Vale? Continuamos. La expresión seguro que. Esta expresión muy común la utilizamos cuando tenemos certeza sobre algo. Por ejemplo, seguro que mañana llueve. Es decir, estás convencido de que mañana va a llover. Tienes certeza de ello. Otro ejemplo, seguro que me estás ocultando algo. Estás convencido, tienes total certeza de que la persona con la que estás hablando te está ocultando algo que no te quiere decir. Antes de continuar me gustaría recordarte muy rápidamente que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas los últimos vídeos que comparto. Recuerda que en mi canal encontrarás distintas series de vídeos orientadas a estudiantes de distintos niveles. Así que si no quieres perdértelos, asegúrate de darle clic al botón de suscribir y activar la campanita de las notificaciones. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales en Facebook e Instagram. Y también puedes visitar mi página web www.useyourspanish.com Allí encontrarás material adicional que muy seguramente te ayudará a seguir mejorando tu español cada día. Y eso es todo. Continuemos con el resto del vídeo. En la conversación se utilizó la palabra abusar que generalmente se utiliza para indicar que alguien se está excediendo en su comportamiento. Déjame darte un ejemplo. Es decir, hasta este momento te he tolerado, he sido tolerante contigo, pero tu comportamiento en este momento está excediéndose de lo permitido, está cruzando la línea, está pasándose de la raya. Y por eso también podemos decir Lo cual quiere indicar que se está excediendo o se está cruzando un límite en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no. ¿Vale? Continuamos. En la conversación se utilizó la expresión que va. Cuando alguien dice algo y tú quieres restarle importancia, es decir, indicar que en realidad no es algo importante, se puede utilizar esta expresión. Por ejemplo, Me siento mal por lo que te dije ayer. Y tú puedes responder ¿Qué va? Es decir, no te preocupes, no tiene importancia o le estás dando más importancia de la que en realidad tiene. Otro ejemplo ¿Tú crees que ella se molestará cuando le cuente la verdad? Pues tú puedes responder ¿Qué va? Es decir, en absoluto, no lo creo, no tiene importancia, no te preocupes, ella no se va a molestar. ¿Vale? Continuamos. La expresión te lo dije. Cuando tú ya has dicho algo anteriormente y eso que has dicho se cumple, puedes utilizar esta expresión. Por ejemplo, He perdido el móvil por llevarlo en el bolsillo. Y tú respondes te lo dije. Lo cual quiere decir que anteriormente tú habías dicho que no hay que llevar el móvil en el bolsillo porque se puede perder. Otro ejemplo Aunque estaba nervioso, al final todo salió bien. Y tú puedes responder Te lo dije. Es decir, que antes habías dicho no te preocupes, todo va a salir bien. ¿Vale? Continuamos. En la conversación también se utilizó la expresión ahora sí. Usamos esta expresión cuando queremos indicar que antes no podíamos hacer algo, pero en este momento sí lo podemos hacer. Por ejemplo, Antes no podía hacer esto, pero ahora sí, es decir, ahora sí puedo hacerlo. Otro ejemplo, Antes no quería casarme, pero ahora sí, es decir, ahora sí quiero, ahora sí quiero casarme. Ahora, después de esta explicación que espero haya sido bastante clara, escucharemos nuevamente la conversación, pero esta vez a una velocidad normal, para que practiques tu comprensión auditiva ahora que ya sabes el uso de las diferentes expresiones en la conversación. Vamos a ello. Oye Miguel, he pensado en regalarte algo en estas navidades. ¿Ah, sí? ¿Y ese milagro? Nada, que como me has ayudado un montón con lo de las historias para mi canal, pues me gustaría tener un detalle contigo. Uy, qué generoso. Gracias. ¿Qué te gustaría que te regalara? Pues la verdad, no lo sé, me has tomado por sorpresa. Ya, pero seguro que algo tienes en mente. Pues sí, pero es algo caro y no quiero abusar. Qué va, dime qué quieres. Vale, pues me gustaría tener el último iPhone. ¿Qué dices, en serio? Te lo dije, es un regalo costoso. Sin problema, si lo quieres te lo regalo, pero ¿sabrías cómo usarlo? Bueno, no debe ser muy difícil, y si llegase a ser necesario, tú me enseñas. Ahora sí creo que estás abusando, no creo que tenga tiempo para eso. ¿Quieres que te siga ayudando con las historias? Obviamente. Ah, bueno, pues entonces seguro que encontrarás el tiempo. Manipulador. Si te ha gustado este vídeo, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Asimismo, dejar tus comentarios porque de esta forma mi contenido puede llegar a muchas otras personas que muy seguramente lo pueden encontrar útil. Muchas gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!